Sé que eres un gran lector, sé que eres un lector casi obsesivo. Cuéntanos cuáles son los tres libros que más te han ayudado a convertirte en el hombre que eres hoy. ¡Uh! Buenísimo. El primer libro que leí de Inteligencia Emocional de Pasto Rabadela, que se llama Inteligencia Emocional. ¡Ey! Todos los que estén interesados en Inteligencia Emocional, vayan a leer el libro de Pasto Rabadela. Es la mejor autora de Inteligencia Emocional en el planeta. De verdad, está muy bueno. Porque combina no solo la parte de Inteligencia Emocional con uno mismo, sino que en pareja, en el trabajo, toca todo. Todos los libros de ella son excelentes. Gimnasia Emocional, Estupidez Emocional, son todos libros de Pasto Rabadela. Ese es un libro que me gustó mucho. Después hay uno que me gusta mucho, que yo sé que este te va a gustar a ti también. The Way of the Superior Men, de Deida. Creo que se pronuncia. Deida. La belleza del libro. Es un libro increíble. De los mejores. Es un libro muy ético y muy balanceado en cuanto a la energía masculina específicamente. Y después, bueno, tengo muchos en realidad. Porque hay algunos que son más técnicos también. Los de Goldman. También el de Nathaniel Branden, de Los seis pilares de la autoestima. Los hombres son de Marta y las mujeres de Venus. Los cinco lenguajes del amor. Ese es muy bueno. De Gary Chapman. Ese es mi tercer favorito. Sí, Gary Chapman. Sin duda. Porque también la simplicidad en los conceptos y la efectividad también. Me encanta. La simplicidad sobre todo. Es un libro maravilloso. No me cabe la menor duda. Mira, dinos cuál ha sido un libro que a ti te haya marcado de una forma radical. Y que te digas, guau, qué hermosura. Básicamente, el libro que más me marcó en la vida no fue un libro ni de inteligencia emocional ni de relaciones de pareja. Fue el libro Piensa y hágase rico de Napoleon Hill. Me lo regaló mi más grande mentor de negocios, que se llama Jeff. Me cambió la forma en la cual pienso en cuanto a la abundancia, un montón de cosas. Me hizo hacer muchos clics en la cabeza. Y bueno, por eso también es en parte que ahí se llama emprendedor moderno. O sea, mi identidad es de emprendedor. O sea, yo me identifico con un emprendedor que busca resolver problemas. En este caso, me ocupo de la parte emocional, ¿no? Las personas necesitan tener o quieren una relación sana o no saben cómo conseguir una relación sana. Entonces, yo lo que hice fue, empecé a unir todas las piezas al puzzle de toda la experiencia que tenía. La experiencia que fue adquiriendo de las sesiones que iba haciendo y de los libros y de la parte teórica. Y ahí, evidentemente, el estudio que tengo, todo combinado, busco resolver ese problema, ¿no? Y claro, son problemas complejos que a veces tienen muchas variables. Pero viene todo a la mano, ¿no? Al final del día, poder aportar valor en la vida a las personas es lo que me caracteriza desde mi parte de vista emprendedora. Y bueno, el aportar valor es a través de poder resolver problemas de una relación tóxica, una relación conflictiva, engaños, infidelidades, relaciones que no son sanas o que se terminan a corto plazo o los casi algo o me clavó el ghosting. O sea, muchas variables, ¿no? Pero viene todo a la mano. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Chau.